Este grupo de mujeres recibió el reconocimiento de la región del Maule por su valiosa contribución en diversas actividades de la sociedad civil de la zona. Yo creo que es un gran logro, es algo que no es que queramos ser ni pinturita ni nada, todo lo contrario. Esto ayuda, sirve mucho para reafirmar nuestro carácter, para tener logros para todas las mujeres en general. El hecho de que una mujer tenga que asumir un cargo tan importante en bomberos ha sido un poco complejo, pero los muchachos han ido conociéndome tanto a mí como a ellos, o yo a ellos también. Así que hemos ido trabajando bien, tengo un directorio que me apoya bastante en este cargo y he podido salir adelante. Las historias de Beatriz y de Damaris buscan sensibilizar a la comunidad para visualizar las demandas por la igualdad de género. De este modo ellas fueron algunas de las distinguidas por el gobierno regional en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una entidad liderada por una mujer. Porque nosotros creemos que las mujeres tenemos que jugar un rol protagónico en el desarrollo en el Maule, ya sea en lo social, en lo comunitario y en lo político. Y queremos trabajar en conjunto para sacar adelante todas las necesidades que tenemos. Y estamos muy contentos porque uno de los desafíos que nos planteamos cuando asumimos el gobierno regional era trabajar en conjunto por sacar adelante más centros de atención para mujeres en la región del Maule que prevengan la violencia de género y que trabajen en el emprendimiento. Otra actividad alusiva a tan sensible fecha fue encabezada por autoridades del saliente gobierno. Se trata de la apertura de las nuevas dependencias del Cernamec en el Maule, emplazadas en 1 sur entre 2 y 3 poniente a pasos del centro de Talca. Es una señal de mucha alegría, de mucho orgullo, sobre todo en el contexto que estamos abriendo las puertas de esta casa regional hoy día, un 8 de marzo. 8 de marzo donde muchas mujeres han salido justamente a pelear por más derechos, igualdad y oportunidades. Y donde también nuestro compromiso como gobierno ha sido justamente ese, avanzar en la igualdad. Aquí más que un gobierno tiene que ser una sociedad que asuma este compromiso. Nosotros avanzamos, nos gustaría haber avanzado más, la pandemia no se pudo, pero sí el gobierno ha dicho también, el nuevo gobierno, que dentro de su eje será visibilizar y trabajar por la igualdad de las mujeres. Y esperemos que sea así por el bien de todas las mujeres de nuestra región y del país. Es aquí donde recibirán a mujeres víctimas de violencia y quienes están en busca de apoyo y contención. La pandemia reveló una dolorosa realidad. La pandemia nos hizo retroceder muchos años. Sin duda eso ha sido una labor y una tarea muy difícil de sacar adelante. Justamente porque muchas de ellas en este periodo de confinamiento vivieron con sus agresores. Y eso sin duda significó mucho más esfuerzo y compromiso de nuestra parte de poder abordar. Y ahí es muy importante referir también que tomamos el compromiso de mayor contratación de dotaciones en los diferentes centros de la mujer. Porque lo que no nos podía pasar es decir a las mujeres que no teníamos capacidad de atención. Así que ese fue uno de los compromisos también que los cumplimos. Y que sin duda nos insta a seguir buscando más iniciativas para poder apoyarlas. Más y mejores espacios destinados a acoger a quienes necesitan ayuda, pero también relevar el rol que ellas han conquistado en los más diversos sectores de la sociedad. Énfasis que al menos en el Maule busca reconocer a las mujeres con el fin de fortalecer el respeto y la igualdad.